Busco el sol Y trato desarpar Hacia él Mis sueños están Pero me ahogo el mar Del que no puedo escapar Salto del fondo Solo en momentos Pero no puedo volar Mantar allá Mantar allá Mantar allá Mantar allá Mis alas no me llevan a ningún lado Tengo que huir Tengo que huir Todo está arruinado Mantar allá Mantar allá Mantar allá Mantar allá Mantar allá Pero me ahogo en un mar Del que no puedo escapar Mantar allá Salgo del fondo Solo en momentos Pero no puedo volar Mantar allá 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 Pero me ahogo en un mar Pero me ahogo en un mar Mantar allá Pero me ahogo en un mar Pero no puedo volar Mantarraya Mantarraya